Es pura, pura, pura Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ya está filmando Siéntate, cuca No, te voy a hablar Yo voy a hablar Ah, está filmando Ayúdame ¿Cómo fue que le hizo el sacchicultor? Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¿Qué me lo han comido visto? ¿Cómo le hiciste eso? ¿Cómo lo he visto muy curioso?